Hola amigos, hola, 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 hoy vamos a comparar a dos gallinitas, pues justo están aquí las dos gallinas que quiero comparar, pues vamos a hablar un poquito la comparación más que todo por meses, la gallinita ploma es una gallina que recién acaba de cumplir cuatro meses y la gallinita de color rojo, esta de aquí, recién acaba de cumplir tres meses, o sea hoy les voy a hablar cómo es una gallina de tres meses y cómo es una gallina de cuatro meses, y pues se puede notar un poquito la diferencia, la gallina de tres meses es un poco más pequeña, no sé si ustedes están viendo, y la gallinita de cuatro meses obviamente que está un poquito más grande, vamos a ver nuevamente que se junta, vamos a ponerlo, miren, ahí están, fíjense, miren esa gallina de tres meses y miren esta gallinita de cuatro meses, ahí está justo, o sea, justo están juntos, miren amigos, la diferencia ya es mínima, pero de todos modos hay una gran diferencia, no, como la gallinita de cuatro meses lleva ventaja a la gallinita de tres meses, son aves de raza criolla mejorada, la gallina de color clomo es criolla mejorada, igual no, la gallinita roja es una gallina criolla mejorada, sólo que pues la diferencia es de edad y más o menos así deberían estar sus gallinas mejoradas si tienen casa de tres meses y si tienen una gallina mejorada en casa de cuatro meses deberían de estar así, y es bien bonito amigos, ¿saben por qué? porque se ha desarrollado bastante bien, no, entonces lo que influye bastante en cómo crecen las gallinas, pues es en el alimento, en cómo uno lo cuida, yo a las gallinitas le he cuidado bastante bien y miren cómo ha sido su resultado, en los resultados podemos darnos cuenta cómo lo hemos cuidado, ¿ve? esta de aquí no parece gallina de tres meses, parece una gallina de cuatro o cinco meses, ¿no? pero no amigos, recién tiene tres meses, y esta gallina de acá ya pues parece una gallina que ya está poniendo huevo, pero en sí es una gallina recién de cuatro meses, ¿no? de aquí a un mes y medio, a dos meses, ella recién va a empezar a romper postura, sólo que me alegra que pues se han desarrollado bastante bien, y esto es un buen factor para que sea una gallina reproductora, ya que sus hijos, imagínense, sus hijos van a salir gigantes, ya que ella pues es una gallina que también está tremenda, no, más que todo por la genética me baso esto, pero amigos ya saben, si ustedes quieren tener gallinas grandes, si ustedes quieren hacer que una gallina se desarrolle lo más rápido posible o lo más grande o de una manera pues rápida, ya saben, tiene que ver bastante en el cuidado en cómo uno lo lea, ¿no?